Asunción, capital de la República del Paraguay, fundada en 1537 por Juan de Salazar y Espinosa, como un paso previo de los españoles que buscaban el oro del Perú, se erigió desde sus inicios en una madre de ciudades. Desde la ciudad que dio origen al Paraguay, partieron delegaciones para fundar Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz de la Sierra y la propia Buenos Aires. El origen de nuestra capital está en la bahía, sitio elegido por los conquistadores para fundar el fuerte que con un proceso histórico fue creciendo desordenadamente. En sus inicios, mirando al río, hasta que intervenciones urbanísticas que datan de la época del gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia, cuadricularon la capital y el desarrollo se fue dando paulatinamente de espalda al río. El arquitecto Jorge Rubiani nos comenta cómo fue este proceso. La ciudad se fundió a orillas de la Laguna de los Patos, que era una pequeña entrada de agua, de acuerdo a los planos de Azara, de más o menos 600 metros de largo por unos 150 o 200 metros de ancho, que corresponde a todo el ámbito donde hoy está edificado el Palacio de Congreso. Eso fue Asunción. Cuando cambia Asunción, en 1821 se cumple un año que se iniciaba un año plagado de rumores, de conspiraciones contra el dictador, con líderes regionales merodeando la frontera del Paraguay, la frontera conocida del Paraguay entonces, y un cabildante de apellido Aguilera propone enderezar las calles y eliminar aquel verdor Asunceno porque, decía, escondía tal vez el fermento de la conspiración y podía existir un atentado contra la vida del dictador. Por decisiones más políticas que urbanísticas, el área metropolitana fue dividiéndose en una gran cantidad de municipios que rodean a la capital encajonándola. Al ser Asunción la sede de los poderes del Estado y de las oficinas estatales, así como el asiento de las grandes oficinas privadas, sumándole el aumento de la población a una pobre infraestructura para recibir a los un millón y medio de personas que visitan la capital diariamente, nuestra ciudad capital está al borde del colapso. Esta realidad obligó a que muchos asuncenos fueran expulsados de su territorio. Hay un desplazamiento de Asunción que alejó el núcleo funcional de la ciudad, del núcleo vital que sigue siendo las oficinas públicas del microcentro pegadas al puerto. Un puerto que por otro lado ya no funciona como tal. Por lo tanto, ese núcleo geométrico, ese centro geométrico de Asunción está hoy más o menos entre el shopping de Villamorra y La Recoleta. El núcleo vital sigue estando pegado al puerto. Ese desplazamiento diario, ese desplazamiento no más produce un gran colapso funcional. Ni hablar de los que viven fuera del territorio de la ciudad, que no son como solemos decir gente que viene a Asunción. No, en primer lugar hay que decir con justicia que es fuente que fue expulsada de Asunción. El pobre albañil, el pobre plomero, el pobre trabajador, ya no tuvo posibilidad económica de vivir dentro de la ciudad por los costos que genera la capitalidad y los servicios urbanos. Que entonces se compra un lotecito allá por Itaguá, por Capiatá. Y esa gente tiene que venir todos los días a Asunción porque sigue teniendo que trabajar en Asunción de cualquier cosa. Entonces, ese desplazamiento es costoso, es cruel para nuestros conciudadanos. Yo quiero que se plantee en el hecho de salir no de día, de madrugada por esos territorios de nadie donde campea el crack, la marihuana y el peajero, para salir a la ruta, tomar un micro que le lleva una hora y media hasta el centro de la ciudad y hay gente que todavía dice ese elefante blanco que es el metrobús. El metrobús es el primer paso para mejorar las condiciones del transporte público en la ciudad. El primer paso no va a ser el mejor ni el más perfecto, pero es el primer paso necesario para romper con la mafia del transporte público, mal llamado transporte público de nuestra ciudad. Tardíamente, característica de nuestra habitual esencia paraguaya, se están pergueñando opciones que puedan alivianar el caos en el que convivimos en Asunción. La opción más interesante es la que señala mirar al otro lado del río, que en lugar de dividir una zona netamente urbana de una rural, se erija en el sitio ideal para iniciar el paso hacia un crecimiento sustentable, frente mismo a nuestra capital. El objetivo es utilizar ese territorio tan cercano al centro histórico de Asunción para devolverle el protagonismo que siempre tuvo, densificando un terreno que actualmente está totalmente abandonado, pensando en diseñar una zona urbana totalmente desde cero, lo que disminuye las posibilidades de repetir los errores que sufrimos actualmente en las principales ciudades del país. Un caótico tránsito, barrio sin desagüe cloacal, sin el respeto al medio ambiente. Existen dos proyectos. Uno está pensado desde la Municipalidad de Asunción, que implica anexar territorio que corresponde a localidades chaqueñas. Otro, denominado Chaco Sur, que está liderado por la comuna de Villa Añez. Para entender mejor los alcances de estas similares iniciativas, escuchamos a representantes de ambos municipios que nos explican sus verdaderas intenciones. El arquitecto Luis Villalba Ocampos, director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Asunción, explica el planteamiento capitalino. Bueno, el proyecto de ampliar el territorio de Asunción hacia el sector occidental surge en el marco del ordenamiento territorial de la ciudad, como un programa a largo plazo dentro del Plan de Desarrollo Estratégico de la ciudad. Realmente se parte con un ordenamiento de la situación actual y a largo plazo se proyecta a los efectos de generar un mayor ordenamiento, también su extensión en el sector occidental. Es generar una política de una ciudad partiendo prácticamente de cero, una ciudad ambientalmente sustentable. Realmente no es una idea nueva. Ya viene de muchos años atrás y diversos proyectos. Y también encarando de diversas maneras. Existe el simple desarrollo del Chaco mismo. El componente principal es la conectividad. Es la conectividad del sector occidental. Están proyectos concretos de desarrollo del sector sur. Está también el proyecto de un arquitecto, el arquitecto García Bella, que habla del Chaco sur. Existe toda una consultoría hecha por un equipo consultor chino que creo que data del año 93. 3. Asunción en una ciudad sustentable y ambientalmente sostenible. Es en ese sentido que se desarrollan planes concretos a corto, mediano y largo plazo. Y es en el marco de esto que su extensión o ampliación al sector occidental determina la creación de programas concretos como el sector industrial, con el cual hoy Asunción no cuenta. La conectividad principal que significa el aeropuerto, encarando ya Asunción como una ciudad ingreso a la región. Al mismo tiempo, existe una propuesta que parte desde Villa Halles para desarrollar la zona de Chaco y frente a Asunción. El arquitecto Rodolfo García Vega, asesor de la municipalidad chaqueña, nos comentó cuánto sigue. Más que la arquitectura y desarrollo urbano, ¿verdad? Y yo veo que Asunción necesita, como dije, una cirugía mayor. Necesita, primero de todo, ver un poco hacia dónde va su crecimiento. El crecimiento humano, el crecimiento poblacional, como estábamos comentando, no se va a detener. Al contrario, va a continuar. Porque ya es una tendencia irreversible el crecimiento urbano, no solamente en el Paraguay, sino en todo el mundo. El campo se va despoblando. ¿Y por qué? Porque ya no hay más necesidad de mano de obra en el campo. Pero vienen a ocupar espacios en las periferias de las ciudades y la verdad es que la solución viene a ser un problema, más bien. Porque no tienen trabajo, no tienen forma de educación, no existen poblados o núcleos habitacionales que sean proyectados con todos los servicios. Son loteamientos que no ofrecen ninguna seguridad para la familia que va a construir ahí su vivienda. No tienen, por mucho de ellos, ni siquiera tienen forma de acceder al transporte público, a escuelas, a servicios como salud, compras, etc. No están planificados. Los loteamientos son eso, nada más que loteamientos. Nosotros estamos procurando que en este proyecto por lo menos sean un crecimiento orgánico, a través de núcleos. Asunción necesita una vía de escape. No precisamente como que se llame Asunción, sino que necesita una vía de escape. Y nosotros con este proyecto le estamos dando un bypass al centro de Asunción, que es donde se concentra todo el tráfico vehicular, se está concentrando en el centro de Asunción. Y tal es así que los proyectos, por ejemplo, lo que se están haciendo ahora, la costanera norte, y el Metrobús, también apuntan al centro de Asunción. Bueno, sin que los municipios pierdan su identidad, eso es muy importante que pongamos énfasis, sin que necesariamente pierdan su identidad, o por lo menos que sea en una forma ordenada, ¿verdad? Los proyectos más importantes, por supuesto, son los dos puentes, son los primeros que tienen que hacerse, porque sin puentes no se puede planificar un aeropuerto, no se puede planificar un gran hotel, centro de eventos, que necesitamos mucho también en nuestro país para traer turistas, no se puede planificar una ciudad ecoindustrial, no se puede planificar una ciudad deportiva, como tenemos, inclusive hasta tenemos la propuesta de hacer, de mudar el Estadio Defensor del Chaco acá al Chaco. En ambas propuestas, existen acuerdos fundamentales. Pensar en un desarrollo sustentable, que sea amigable con el medio ambiente, en donde se piense en una zona industrial, y que se contemple un aeropuerto internacional. Una ciudad pensada desde cero, pensada en paliar los grandes problemas con los que se convive actualmente en Asunción. El Bajo Chaco, evidentemente el Bajo Chaco, y conocemos perfectamente la composición del terreno del Bajo Chaco, de los humedales que existen inmediatamente allá en el río, entonces todo eso está dentro de un programa de desarrollo urbano, todos estarían siendo considerados dentro del programa de desarrollo urbano, a través de la conectividad, anexando todo ese territorio, ¿cuál es el principal problema? El problema que ve no solo el ciudadano a su seno, sino también el del área metropolitana. Es el tránsito. El ampliar el territorio también posibilita, por eso es que estamos hablando a largo plazo, estamos hablando de 25 años. Hoy nuestro enfoque está totalmente sobre solucionar los problemas inmediatos, y a corto plazo, mediano. Generar un sector industrial, descomprimir ciertas unidades habitacionales, inclusive que nos posibilitaría el desarrollo del sector occidental, soluciona el problema de la habitación. Hoy el microcentro está totalmente degradado, en lo que hace a habitación está abandonado. Por más que el sector gastronómico creció en el microcentro, pero todo el sector administrativo está en el microcentro. Nuestro criterio es generando soluciones habitacionales para funcionarios públicos, estaríamos también ya descomprimiendo el ingreso masivo, porque según nuestro análisis, 70% de los 1.700.000 tenemos población de ingresos, ¿verdad? 170.000 son funcionarios públicos. Es aprovechar la ubicación estratégica de Asunción y generar la conectividad. Hoy si nosotros consideramos Asunción, ¿verdad? En un radio de 2.000 kilómetros a la redonda, tenemos una población flotante de 197 millones de personas, que tendría que ser nuestro mercado. Distintos proyectos. La ciudad universitaria, la ciudad deportiva sería un proyecto. Después tenemos el proyecto inmobiliario y tenemos el proyecto de la ciudad industrial, que estamos hablando. El principal proyecto, el más importante para nuestro país actualmente, es el nuevo aeropuerto. No, no, sencillamente porque son proyectos que están dirigidos a la inversión privada, más que nada. Desde luego que un nuevo aeropuerto, por ejemplo, que planeamos, escapa a las posibilidades del Estado de financiar. Y es mucho mejor ahora porque con la ley de concesiones, prácticamente, eso es una invitación para los financistas. Entonces, el tema que estábamos hablando es que la, ¿cómo se llama? Los proyectos, los proyectos se financian solos. Aquí tenemos un abanico de inversiones que son muy, muy atractivas para los financieros. La conectividad se daría a través de dos puentes sobre el río Paraguay. El tema es que con eso nosotros vamos a hacer un bypass. Esta avenida, esta calle, no, la ruta que va a Falcón, estamos proponiendo y hay un plan en el Ministerio de Obras Públicas que sea de cuatro más, cuatro vías. Entonces, ese, el puente también va a ser de cuatro vías aquí. Y el puente Bicentenario va a ser el más grande del país, va a tener cuatro vías más dos vías peatonales. Entonces, se cruza por el puente en vez de quedarse ahí atascado en la plazoleta del puerto, tiene la opción de cruzar el puente y luego volver por la avenida de Falcón y retornar por el puente botánico o si no, por el puente remoto. La conexión con el sector occidental se daría a través de puentes. Tenemos la intención de desarrollar a través de dos puentes. Uno que sería exclusivamente de paso vehicular, también. La propuesta es llevarlo y aprovechar la cota que tiene Itapuita Punta que facilita la construcción del puente de acuerdo a estudios de ingeniería. Y el otro sería ya un puente bimodal que sería en la zona del botánico para trasladar todo el sector industrial, todo lo que significa la carga industrial. También el transporte fluvial, el transporte público fluvial es una de las alternativas que se generan. Aprovechando todas las bases navales que se tienen a lo largo del río, conectar desde el sector hacia la zona del botánico hasta Itarramada. Las obras de infraestructura ya estarían siendo sujetos de acuerdo al proyecto de desarrollo. Difícilmente podríamos calcular todavía, pero son altamente millonarios. Lo que se apunta es al capital privado, que de hecho yo creo que también ya las empresas inmobiliarias entendieron eso y empiezan a instalarse y generar proyectos de urbanización. Entre dos y tres años sería el puente más grande, el otro dos años. Todo está dirigido a eso, pero al mismo tiempo también está dirigido al desarrollo del país, a la creación de fuentes de trabajo, a la inversión de capitales, a que el país también se sobre, nuestro país y nuestra población se sobrevalore un poco más, porque verdaderamente estamos muy atrasados en la parte de infraestructura. Sin embargo, a pesar de que existen grandes coincidencias entre ambos planteamientos, tanto de la municipalidad de Asunción como la de Villa Halles, el factor político y económico entra a marcar su presencia. En ese punto, existe una posición irreconciliable en donde las dos comunas intentan ser las que lleven adelante su proyecto. El intendente de Villa Halles, Ricardo Núñez, se muestra totalmente reacio a la iniciativa de Asunción. Una intención descabellada desde todo punto de vista. Decía yo que desde el principio es arrogante pensar que solamente por el hecho de ser asunceno se puede trasladar por el progreso a una zona. Tenemos que reconocer que nosotros no tenemos ningún tipo de conexión salvo la misma nacionalidad con los asuncenos. pertenecemos a distintas regiones, tenemos distintos gustos, pensamientos, sueños, historia. Entonces, difícilmente nos una algo con los asuncenos y mucho menos nos une este proyecto que pretende cercenar una vez más el territorio legítimo de los villayenses, de los falconenses y pretende convertirnos a todos a la fuerza de los asuncenos. Me pregunto yo y le pregunto yo a los asuncenos en general ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero si, por decir nada más, aquí enfrente de Chacohí está el barrio Ceballos Cue? Y si alguien recorre lo que es Ceballos Cue se va a dar cuenta de que al municipio de Asunción le cuesta tener en condiciones sus barrios tradicionales. Yo si fuera ceballense hoy día estaría peleando la independencia de Asunción. Yo si fuera de Sajonia estaría peleando la independencia de Asunción. Asunción tiene que tratar de ponerse al día con sus ciudadanos. Hay vastas zonas asuncenas descuidadas y esto no es una crítica velada a ninguno en especial es en general a todos los que han pasado por la intendencia asuncena. Aparte, vuelvo a repetir, Asunción no tiene la capacidad financiera. ¿Cuánto por ciento de los asuncenos cuenta con un servicio básico indispensable que es el alcantarillado sanitario? La capital del país no tiene una planta de tratamiento de los efluentes domiciliarios de las aguas negras. Sería extender el problema y hacer de que esta región lo único que colaboraría a Asunción con esto yo creo que sería encarecer los inmuebles, encarecer la vida de los ciudadanos que viven en este lugar. Te decía yo de que la gente de Chacohí está cerca del progreso y lejos del desarrollo pero esto para desarrollarlo debe obedecer a una política de Estado no a una política municipalista. Tenemos que ser realistas, pisemos tierra. Yo creo que mi colega tiene que pisar tierra, mi colega Arnaldo Samanigo tiene que pisar tierra y saber de que no está en condiciones. ¿Qué puede pasar si Asunción pasa al otro lado del río? En realidad estábamos hablando de un desequilibrio funcional de la ciudad por el desplazamiento del centro vital del centro geométrico y entonces hay que recuperar que hay que tratar de que el centro vital de la ciudad vuelva a coincidir aproximadamente con un centro geométrico para que los desplazamientos se hagan de manera equilibrada y sin tantos desgastes de tiempo y sobre costos sociales y familiares. Entonces, ¿cuáles son las otras ventajas posibles? Siempre hablamos de que se tiene que hacer un modelo de ciudad al otro lado no reiterar los vicios que ya tenemos aquí de este lado. Si comparamos los presupuestos de Fernando de la Mora Lambarés Luque San Lorenzo Limpio Mariano Roca Alonso vemos y aún los de más distancia como Capiatay Itahuay Pacaraí etcétera vemos que los presupuestos municipales son sideralmente superiores a los de Villaalle y Benjamín Acebal sideralmente superiores. Entonces, evidentemente que si hay un manejo científico de la urbanización del otro lado un manejo empresarial acorde con las expectativas que se están generando va a haber una tremenda inversión que no se va a limitar solamente al casco que se le adjudica a Asunción sino con una inversión en la región con la localización de un montón de programas arquitectónicos industriales empresariales comerciales deportivos ambientales turísticos etcétera al otro lado que van a oblar en los municipios del Chacoí ya sea Benjamín Acebal Villaalle o los que se vayan creando entonces vamos a hacer que Villaalle y Benjamín Acebal también se conurbanicen como está conurbanizado el territorio de Asunceno con los municipios vecinos también van a estar conurbanizados con Villaalle y Chacoí teniendo una gran sobrecarga de inversión y beneficios colaterales diversos el que niegue eso es directamente un imbécil porque eso es una posibilidad real de promover el Chaco y de promover el Chaco con todos los adelantos que va a traer la capitalidad en ese sector sanitación de todo el sector aprovechamiento de todos sus recursos naturales paisajísticos ambientales y vuelva vuelve a centralizar Asunción en medio de un amplio sector de municipios adyacentes igualmente progresistas e igualmente consustanciados en la necesidad de cambiar para mejorar no cambiar para ganar plata no más cambiar para mejorar y por otro lado desde el punto de vista político real de gran política le adjudicamos a Asunción nuevamente el papel que nunca debió haber perdido el de la capital de la República del Paraguay sede del Estado Nacional con capacidad suficiente para atender a visitantes vecinos consumidores usuarios y sobre todo ciudadanos que tengan en la ciudad una real posibilidad de vivir con comodidad en paz y con posibilidades de distensión de distracción y de orgullo ese orgullo de pertenencia que tanto nos falta a los paraguayos bueno la verdad es que prácticamente cuando comenzó la idea de hacer esta anexión a mí me pareció muy desmedida porque no se necesitan 27 mil hectáreas más mi opinión era que se tiene que hacer todo se tiene que hacer en forma consensuada con las autoridades y los habitantes de la región que se quiere anexar ¿Qué opinarías si yo fuera tu vecino y te diría bueno sabes Santiago estoy necesitado tengo más hijos y debo mover mi alambrado y me voy vos tenés unos 20 metros de patio que te sobran y yo me mudo ahí viejo utiliza esa lógica esa es una lógica sencilla o sea yo trato de dar este ejemplo sencillo de qué es lo que quiere hacer Asunción terminado la época de las invasiones esto representaría una invasión una invasión al ser chaqueño mismo nosotros necesitamos claro que necesitamos políticas de estado que atraigan a los paraguayos hacia esta región del país políticas de estado que hagan que el paraguayo quiera venir en la región occidental pero no que se traslade los límites de ningún municipio para esto Asunción fue víctima secular de las sustracciones menos cabos menos precios que se le ha hecho a su territorio y a su categoría de ciudad entonces Asunción era todo y a medida que se fueron creando los municipios porque los ni siquiera los cabildos tenían la la configuración político institucional para decir nosotros vamos a gobernar no Asunción marcaba las pautas y la última de las sustracciones fue la del territorio de Lambaré porque fueron todos distritos de Asunción Zabalacué Tapuá Tapuamín todos fueron distritos de Asunción y fueron sustrayéndose a ese territorio durante mucho tiempo el último de ellos fue lo de 1962 con la creación del municipio de Lambaré pero en esa época Stroessner era el primer urbanista el primer gobernante y el primer todo por lo tanto no importaba quien gobernara Lambaré porque todo se iba a adecuar a los designios del dictador pero cuando se produce la democracia evidentemente todo el mundo reclama la autonomía que requiere este tipo de gobierno o este tipo de administración política y por lo tanto y con justicia todo el mundo dice ah no Asunción es hasta aquí pero se da la malformación también de que las fronteras de nuestros territorios con los territorios vecinos son siempre abandonados ahí tenemos la cuenca del Itagüe en el más absoluto abandono tenemos la zona limítrofe con Lambaré que también coincide con un arroyo el arroyo Leandro o el arroyo Sosa según cierta nomenclatura en el más absoluto abandono por lo tanto pongámonos de acuerdo entonces y determinemos lo mejor para el vecindario los problemas de Asunción empiezan por una rara disposición contraria a la capital que no se entiende muy bien porque cuando la gente del interior nos dice por qué se le da tanta importancia a la fundación de Asunción tendríamos que contarles que cuando se funda Asunción el 15 de agosto de 1537 se estaba creando la provincia del Paraguay y con la provincia del Paraguay se crea después la primera república sudamericana el 12 de octubre de 1813 por lo tanto paraguayos con Asunción empieza el Paraguay esa es la verdad no es solamente la fundación de Asunción es la fundación del Paraguay y en segundo término esa especie de menoscao envidia disposición contraria baila pelleya poitereí todo ese tipo de cosas y sin embargo Asunción dio cabida a todos sus hijos siempre los pobladores de la zona son un factor clave en este diseño además de ser quienes sufren la pesada carga cotidiana de estar privados de servicios básicos y cuando enfrenta sus narices ven la zona más desarrollada del país son quienes habitan actualmente en este territorio Ninfa vive hace 12 años en Chacoy y nos cuenta cómo es el lugar esta zona iba a crecer muchísimo si no venían la gente a cerrar la fábrica que el ingeniero puso en aquel tiempo plantó todas estas plantas de eucalito cosas que muchos no hicieron hizo él fábrica de qué tenían fábrica de calería para una cala agrícola precaria todavía gran adelanto no nos puede verlo acá porque la cabeza no nos ayudaba aquello que te piden su voto después como te digo todo agua para su molino se llenan de estancia en Villa yo veo mansión una cuadra de casa intendente gobernador la misma cosa o te va y le pedí un favor y te dice sí sí doña Ninfa te voy a hacer te recibe de qué te sirve y después o pare tenemos escuela de la escuela no te puedo decir que sea mala pero te tengo que decir que el hospital vos no te podés enfermar de noche porque de día nomás se atiende no hay nadie de noche de noche no hay nada ni un soldadito prohibido enfermarte de noche esa es la verdad de la milanesa ahora si viene un doctor todos los días cosa que no fue nunca pero como te digo hasta las 5 Ramón otro vecino de Chacoí nos cuenta su experiencia y la verdad que acá mismo no hay en este centro no hay actividad la actividad que tenemos es la lanchita la lanchita que nos lleva a Asunción y algunos pescadores que se dedican a la pesca que se van muy temprano a alargar sus redes y quitan los pescados pero acá la gente que pasa más bien es de Puerto Echa y Malcón eso es lo que nos da vida a Chacoí a los lancheros especialmente a los lancheros progreso no hay ni no se puede decir no hay progreso no hay nada acá no se hace limpieza la municipalidad no manda a hacer nada al año una vez cuando va a ser 8 de diciembre que era el concejal de la Cota el único concejal de Chacoí que viene con las palas a por lo menos hacer una raspada en la calle esa es la única este progreso que nosotros decimos de Villa ayer cada año cuando está el concejal de la Cota vamos a ver este año él no está vamos a ver si manda no, no, acá por eso no hay nada no hay nada no hay progreso acá y algunos comentan que hay 4 o 5 mil personas pero acá con el centro tienen muchos barrios tienen muchos barrios tienen como 9 barrios ¿y los jóvenes no se dedican? ni en nada ¿qué se va a dedicar? si no hay se dedican más se va alguno a trabajar en la oblería cerámica y algunos que estudian poco luego que estudian yo vine acá por la seguridad acá hay seguridad acá hay seguridad entonces la gente son muy buenas acá yo eso le voy a decir la gente de Chacoí son muy buenas acá nosotros no conocemos todo eso acá no hay ningún problema acá no hay quien te roba nada pero si viene de aquellos lados de la Chacarita viene a robar las cosas nosotros a los dos que vienen ya sabemos y ya nos ponemos todos de acuerdo para ver quién es lo que está robando de acuerdo a lo que señala el intendente Núñez el sentimiento de los habitantes de Chacoí nunca fue atendido el poblador villahallense el poblador chaqueño el poblador del Bajo Chaco se siente atropellado en este momento porque no fuimos consultados cuando aparece de manera irresponsable en los medios de comunicación escrita de que se trata de un proyecto consensuado entiendo que consenso es el diálogo es el acuerdo en ningún momento nosotros hemos llegado a ningún acuerdo ni consenso de manera de manera rotunda yo niego esto categóricamente también lo ha hecho el colega de Falcón así es que ese es el pensamiento ese es el sentir del habitante de esta zona de Chacoí de Falcón de Villa Halles de que nosotros debemos por nuestra condición de municipio de menores recursos que los asuncenos debemos conformarnos con cualquier tipo de proyecto que presente el asunceno y esa es la arrogancia esa es la arrogancia propia de quien se cree en derecho de tomar lo que no es suyo represento un poco a estas personas trato de despojarme de mi carácter de autoridad y me ubico en la posición de ciudadano y te digo Santiago de que nos sentimos avasallados ofendidos porque no es como que alguien viene y nos dice ustedes no son capaces de desarrollar este lugar déjenos a nosotros esta parte nos corresponde nosotros desarrollamos y ustedes vean cómo se hace esto ¿qué dicen los pobladores de Chacohí? realmente si hay el puente yo creo que va a haber progreso pero ese progreso va a ser dentro de 30 años yo ya no voy a ver mal hay mucha gente que no va hacer un puente ahora mismo por ejemplo no se va a hacer no se ve si se hace un puente puede ser que se haga dentro de 20 años y no creo también que en Chacohí acá no se va a hacer creo más 5 kilómetros de todos lados o 5 de aquí acá en el centro mismo donde la gente piensa que acá en el centro va a quitar la gente alguno quiere vender ahora alguno quiere esperar más a ver qué pasa pero yo digo una cosa que si va a ver el puente realmente hay que esperar un poco porque si el puente no hay necesidad que esté acá si pasa así porque el progreso siempre le va a alcanzar pero con más futuro es ahora mismo yo veo a bien por más de que yo no tenga tanta tanto estudio te voy a decir que yo creo que va a ser mejor porque con esto del presente y del pasado no hay mejoría ahí están cambiando sí ahí están cambiando vamos a estar un 10 años más así no veo y si nos vamos con los de Asunción se quejan la gente dicen que ya los pobres vamos a tener que correr todo porque nosotros nos vamos a tener para pagar pues yo creo que es del lado bueno de las cosas yo lo que escuché es que los pobladores le tienen miedo que el presupuesto sea muy alto y que nosotros no aguantemos más que no podamos tener más ninguna gallina ni una vaca por la calle que para nosotros no conviene que eso es para rico no es para pobre por eso que hay muchos que no quieren sinceramente le tenemos o le tienen miedo a la gente la familia Núñez Progresa y en Villa ayer no vamos a decir que Progresa pero yo le quiero decir a Ricardo que hace cuatro años que está haciendo se ha coronado frente a mi casa hay un cuadro de un metro y medio y la de pasar se cayó una vaca ahí acá está el pozo ahí está en mi puerta se cayó una vaca eso fue obra de su hermano Bachi y el otro Bachi y yo le mandé decía Bachi por favor que me haga un como se dice registro la tapa de un registro si no tienen yo le voy a comprar el cemento yo le voy a comprar la brilla y que me coloque ahí yo puedo caerme algún día también ese pozo de noche y hasta ahora no termina no, no, no no hace nada los muñez realmente no hace nada los muñez sí me gustaría si iba a hacer progreso me gustaría y sí me gusta me gustaría salir de Villa porque hace más de 60 años que estamos bajo el dominio de los intendentes de Villa y qué es lo que hace nada que no hace eso es lo que yo le digo a la gente nosotros teníamos que salir con Falcón o con Puerto Huelta o con Asunción o con Alonso para todo de Villa allí tenemos que salir porque acá no se puede hacer mejor el Villa yo no y quién es el intendente de Villa el que ahora va a subir que va a mejorar porque así yo voy a hacer tal cuando nada todo promete y nada cumple